Música Lunes 13 de julio de 2020 A la teleaudiencia de Girón y Santa Isabel Llegamos con un afectuoso saludo al iniciar el semanal informativo Noti Girón De la misma forma a nuestros internautas Que en diversas partes del planeta nos sintonizan Siempre es gratificante contar con su compañía Cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador Les damos la bienvenida e iniciamos de inmediato Antes les recordamos que este es un espacio Que está conformado por contenidos informativos O de opinión F formativos educativos y culturales Y F publicitarios Todos ellos categorizados como A Aptos para todo público La invitación a ponerse en contacto con nosotros Mediante la línea telefónica 2275573 Línea directa de Girón TV O mediante mensajes de texto o whatsapp al 099-9900099 También le atendemos sus llamadas telefónicas O mensajes al celular 098-488-60 y 690 Mensajes que nos envían a las redes sociales de Facebook y Twitter De Achiras también les revisamos Puede enviarnos fotos, comentarios, videos, artículos de opinión O informar lo que ocurre en su caserío, comunidad, barrio, parroquia, institución, etc. Les daremos siempre a sus órdenes Iniciamos dando lectura a los titulares que los desarrollaremos en la presente emisión Transportistas piden reactivar el servicio de buses interprovincial e intercantonal Se aspira que el autor del himno a Girón obtenga premio nacional Alcohol, aislamiento y machismo incrementaron la violencia intrafamiliar en Girón No se dio la reunión para tratar el tema del peaje hacia El Chorro Ganaderos piden ser escuchados por el bajo precio de la leche Aumentan los reclamos por cobro de intereses durante la emergencia En Girón las carnes en palito del maestro tienen más de tres décadas de historia El barrio 26 de marzo cuenta con recolección de basura desde hace 15 días Pero debe de varios meses Con el desarrollo estaremos luego de instantes Atención mientras tanto a las farmacias de turno desde las 6 horas del 11 hasta las 6 horas del 18 de julio En Girón, Botica Guayaquil, en la Antonio Flor 665 y Córdoba frente a la iglesia Teléfono 2275-273 En Santa Isabel, Farmací EP, en la Tomebamba y Abdon Calderón Teléfono 2270-129 En Asunción, Medical Care, Farmací Orellana En la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central Teléfono 2279-378 Estas son las farmacias de turno que están vigentes para la presente semana Téngalos siempre a mano Achiras.net.es pone a su disposición el nuevo servicio de anuncios gratuitos en www.clasificadosachiras.net.es Donde usted puede colocar anuncios básicos gratuitamente con fotografías, videos y textos También está disponible la presentación de servicios, la prestación de servicios, empleos, etc. Puede colocar los anuncios que usted desee, categorizados y obviamente anuncios permitidos por las leyes vigentes Miles de seguidores de nuestra plataforma de internet podrán enterarse de su negocio o de la prestación de sus servicios Reiteramos, el servicio de publicidad básica es gratuita En tanto que sistemas avanzados y que implican mayor presencia en páginas y redes sociales Aplican costos variables Aproveche esta oportunidad de publicitar en www.clasificadosachiras.net.es Vamos al desarrollo de las informaciones Un nuevo plantón se cumplió el miércoles desde muy temprano en el sector del control sur de Cuenca Donde inicia la vía Cuenca-Girón-Pasaje Socios, choferes y más personas vinculadas a la transportación pública en buses Parquearon sus unidades a ambos lados de la carretera pidiendo que se autorice el reinicio de este servicio Paralizado por la pandemia desde el 17 de marzo Hemos salido con el único objetivo de que las autoridades nos den el oído a nuestro petición Que siempre nos venían diciendo que ya es hora de que nos reactiven en nuestras labores Estamos ya cuatro meses sin poder trabajar Entonces creo que ya es hora Ya hemos presentado todos nuestros protocolos Todo lo que ellos nos han solicitado Se les ha presentado, estamos listos nosotros para operar No, no, no tenemos ninguna respuesta No hay sentido por el cual ellos no nos dan reinicio de labores Lo que pedimos también es que controlen la informalidad Que la gente viene, cobran, a Machala están cobrando 25 dólares A nosotros nunca nos dejan subir ni siquiera 50 centavos Ellos cobran 25 dólares a Machala 30 a Guayaquil 30 a Loja 50, 60 dólares a Quito Entonces, ¿qué pasa autoridad? Eso es lo que pedimos nada más con este plantón pacífico que estamos aquí Si es que la ilegalidad trabaja ¿Por qué nosotros no somos legales? Estamos con todos los protocolos de bioseguridad Entonces queremos saber qué esperan las autoridades O sea, ya el terminal de Machala Santa Rosa Guaquillas, todos están abiertos en amarillo Solo falta el de Cuenca Ya nos viven anunciando que nos van a activar Nos van a activar, pero no sé qué pasa O sea, el COE ¿Qué tiene a favor de los ilegales? O sea, queremos saber qué pasa Porque en la de Mijio Crespo siguen saliendo Lo que es a Guayaquil Si los buses a Guayaquil no están permitidos Porque las buses están permitidos O sea, no solo a nuestro corredor, Girón-Pasac Sino a Cuenca-Guayaquil también O sea, a todo lado En este momento le hacemos el pedido al COE provincial Que se nos incorpore a nuestras labores Para poder subsistir y abastecer las necesidades de nuestros socios Socios, conductores, controladores Y porque detrás de cada conductor Cada socio, cada controlador Existe una familia detrás Hoy estamos dando a conocer al COE provincial Las necesidades que tenemos los transportistas De la provincia de la ZOE Que nos incorpore a nuestras labores Nada más Y no tenemos hasta el momento Un día exacto en el cual nos digan Cuando vamos a empezar a laborar Desde la ciudad de Cuenca A distintas partes del país Ya que los terminales de origen y destino Se encuentran aptos, están listos El terminal de la ciudad de Cuenca Está listo y apto Para recibir a los clientes y pasajeros Igual a las unidades Para embarque y desembarque Nosotros hemos hablado con el director De la ANT Quien nos dio la facilidad Para presentar toda la documentación Ya está presentada la documentación Al COE provincial En la cual son los elementos de vida seguridad Que cada unidad necesita Las pruebas del COVID-19 A todos los conductores, controladores y socios También que vayan a conducir las unidades También tenemos el otro pedido A nuestro ministro de finanzas Al presidente de la república Quien nos ofreció en algunas ruedas de prensa Que nos va a apoyar No solo a los transportistas Sino a la comunidad en general Con la banca, con el crédito Ya que para nosotros y para todos Es bien duro Sin laborar Y tener que cancelar las deudas De los créditos mes a mes Ya estamos atrasados Tres, cuatro letras Pero todavía no sabemos Hasta cuándo seguiremos Con este atraso a la banca Y este último viernes Alrededor del mediodía Propietarios de las unidades De la cooperativa de transportes Girón Realizaron una caravana Por las calles céntricas De esta ciudad Con ello Se sumaron a acciones similares Desarrolladas en otras ciudades Como Cuenca Y Santa Isabel Dio a conocer el gerente Milton Álvarez Los transportistas buscan Con estas manifestaciones Que se dé paso Al reinicio de sus actividades Álvarez comentó Que de parte del COE Cantonal de Girón Tienen luz verde Para empezar a cubrir La ruta Girón-Cuenca Y viceversa Sin embargo La decisión definitiva La tienen el COE De Cuenca Y el COE provincial Quienes aún no han dado Una fecha definitiva De empezar a laborar A los transportistas Intercantonales E interprovinciales Ni siquiera les han dado Una fecha tentativa Manifiesta Y en tanto Que la mañana De este lunes 13 de julio De 2020 Autoridades de la EMOV EP y transportistas Hicieron un recorrido Por la terminal terrestre De Cuenca Para verificar El cumplimiento De las medidas De bioseguridad De cara a la reactivación Del servicio de buses Desde esta ciudad Hacia Aloja Y Paute Un bus de la empresa San Luis Fue el primero en llegar Sus asientos Estaban señalizados Para una ocupación Máxima Del 50% Jorge Fabián Moscoso Gerente de la EMOV EP Explicó Que los negocios De la terminal terrestre Se reactivarán Progresivamente Moscoso indicó Que está prohibido El ingreso De vendedores ambulantes Y los pasajes Deben mantenerse En el valor actual Asimismo Anunció Que para reanudar El servicio Hacia otros destinos Los COE deben autorizar La reapertura De las terminales El gobernador De la provincia De la SOA Y Javier Martínez Indicó esta tarde De lunes Que progresivamente El servicio De buses Irán prestando El servicio Conforme al cumplimiento De las normas Y la autorización De los COE De cada cantón Con esto Continúa Aún incierto De cuándo Empezará A brindarse El transporte Intercantonal En lo que se refiere Desde Girón A Cuenca Y viceversa Es momento De hacer una Primera pausa Regresamos Con importantes Informaciones Luego de las mismas Los padres Siempre dan buenos Ejemplos a sus hijos Ejemplos que son Una tradición Y patrimonio familiar Yo ahorro En la cooperativa De ahorro y crédito Señor de Girón Y aseguro mi futuro Cooperativa De ahorro y crédito Señor de Girón Visítanos Y entérate De los beneficios Para tus ahorros Agencia Central En calle Antonio Flor Y Abdún Calderón También estamos en Cuenca San Fernando Paute San Gerardo Y La Asunción Cooperativa de ahorro Y crédito Señor de Girón Diecisiete años Brindando confianza Seguridad Y desarrollo Girón TV Y Chavelo TV Es el mejor y único Sistema autorizado En la región Para proveer Internet Y televisión Mediante fibra óptica Con un solo dispositivo Usted cuenta Con 70 canales Para el disfrute De toda la familia E Internet Ilimitado Súper rápido No nos confunda Somos Girón TV Y Chavelo TV Dieciséis años Junto a usted La empresa Que siempre le cumple Visítenos En Santa Isabel En La Rafael Galarza Y Sucre Teléfono 2270 743 En Girón Bolívar Y Córdoba Teléfono 2275 573 Búsquenos En www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¿Sabías que además de quedarte en casa Es importante limpiar ciertos objetos de uso diario Para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados Puede contener agentes contaminantes durante horas Limpia superficies de uso común Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios Es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol Superficies que son manipuladas por varias personas durante el día La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus Cuida a tu comunidad Juntos combatimos el coronavirus Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad Mientras tanto, continúan aumentando los casos de COVID-19 en el país En lo referente a la provincia de la SOA Y los datos actualizados a lunes 13 de julio son los siguientes Nos referiremos exclusivamente a los cantones colindantes Y cercanos al cantón Girón Informamos que la cifra de pacientes que han sido diagnosticados positivos Para COVID-19 el día de hoy es de 4.328 en total Mientras que los casos de activos positivos son 1.782 en toda la zona 6 Azuay 709 En la provincia de la SOA 2.336 casos positivos distribuidos en los siguientes cantones Camilo Ponce Enríquez Diagnosticados 90 casos positivos, recuperados 50 En el cantón Cuenca 2.025 casos positivos, recuperados 1.390 En el cantón Santa Isabel, diagnosticados positivos 40, recuperados 16 En el cantón Nabón, diagnosticados positivos 6, recuperados 5 En el cantón San Fernando, diagnosticados positivos 3, recuperados 0 En el cantón Girón, 6 positivos diagnosticados, todos recuperados Y en el cantón Pucará, 3 casos diagnosticados positivos y recuperados 2 casos Hospitalizados en la red pública integral de salud positivos COVID-19 en la zona 6 142, 50 críticos y 92 estables Pacientes dados de altas en el Azuay son 230 122 en el Hospital Vicente Corral Moscoso Fallecidos, según los datos de la Infografía Nacional En el Azuay son 129 Estos son datos que lo tomamos del Ministerio de Salud Pública Y la Coordinación Zonal 6 de Salud Actualizado hasta hoy, lunes 13 de julio Y el COE Cantonal de Girón, mediante sesión extraordinaria presencial Del jueves 9 de julio, resolvió lo siguiente Aprobar por unanimidad el protocolo para la reactivación del Transporte Público Cooperativa de Transportes Girón Ruta Intraprovincial Girón-Cuenca-Cuenca-Girón El cual será enviado al COE Provincial para su respectiva aprobación y autorización Y posterior reinicio de actividades Punto 2 Aprobar por unanimidad la petición realizada por la Compañía de Transporte Santa Isabel del Valle Yunguilla S.A. Referente a las paradas intermedias de embarque y desembarque de usuarios dentro del Cantón Girón Se realizará un oficio a la Compañía indicando los lugares autorizados para esta actividad Punto 3 Se procederá a la ejecución de operativos de control por parte de las instituciones de seguridad Policía Nacional, Comisaría Nacional y Comisaría Municipal En el único punto de ingreso al Centro Cantonal Con el objetivo de realizar controles, placas, salvoconductos y comerciantes informales Recordamos a la ciudadanía, dice el comunicado Que nos encontramos en el proceso de reactivación de todas las actividades comerciales, sociales y culturales de nuestro Cantón Para ello se requiere de la corresponsabilidad acatando las recomendaciones y medidas de bioseguridad Es el documento de la resolución del COE Cantonal de Girón Que se reunieron el 9 de julio del año 2020 Tenemos una comunicación que nos hacen llegar desde la Municipalidad del Cantón Girón Dice textualmente lo siguiente El GAR Municipal de Girón recuerda a la ciudadanía que El mercado municipal se encuentra atendiendo los días lunes, jueves y sábados En un horario de 7 horas a 16 horas Cumpliendo con protocolos de bioseguridad tanto para expendedores como para los usuarios Recuerde que al ingreso se realizará la toma de temperatura y desinfección de manos Opcionalmente podrá pasar por el túnel de desinfección Y deberá obligatoriamente portar su mascarilla de bioseguridad y su bolsito para realizar sus compras Girón se encuentra en un proceso de reactivación económica Para ello se requiere del apoyo entre todos En este espacio de abasto podrá adquirir productos frescos De calidad a precios justos y de la mano de nuestros pequeños productores y comerciantes jironenses Juntos nos reactivamos seguros Dice el comunicado del GAR Municipal del Cantón Girón El sábado 4 de julio Moradores de la comunidad del Chorro del Carmen y transportistas públicos Realizaron un plantón pacífico en la estación de peaje de la vía Girón-San Fernando La cual reinició el cobro luego de permanecer inhabilitado durante tres meses Por efectos de la emergencia sanitaria y las restricciones Las personas autoconvocadas están inconformes con el cobro del peaje Por cuanto la carretera de aproximadamente 4 kilómetros que conduce hacia el parador turístico del Chorro Se encuentra en malas condiciones Y otras arterias viales de comunidades cercanas como Guagrín, Fátima, Pucallpa Consideran injusto que se cobre un peaje por una vía en estas condiciones Por ello pidieron se deje de recaudar hasta que se arregle la vía En esa reunión vía telefónica se tuvo la oferta del gerente de Asfaltar Giovanni Genovés Empresa pública de la prefectura Que mantendrían una reunión de trabajo el jueves 9 de julio para atender el caso Y llegar a acuerdos con los moradores Sin embargo, la reunión prevista para las 16 horas del día en misión se suspendió El gerente de la empresa pública de la prefectura de la Asfaltar Giovanni Genovés Manifestó a este medio que es por problemas de salud al haber sido contagiado por COVID-19 Al ser consultado cuándo se daría la reunión Hasta el momento no nos han determinado nueva fecha ni acciones Que se tomarán con respecto al reclamo de los ciudadanos del Chorro Y transportistas que prestan servicio a estos sectores Hasta este martes continuarán las recepciones de apoyo electrónico A la candidatura del señor Daniel Pinos Guaricela Al Premio Nacional Eugenio Espejo 2020 Daniel Pinos, inscrito en Girón Es el autor del himno y otras canciones que identifican a esta ciudad Como son los pasacalles Gironejita y Al pie de un glumo Además varios escritos literarios en homenaje a la batalla del Portete Y más publicaciones vinculadas al cantón Girón El Premio Nacional Eugenio Espejo es el máximo galardón Que entrega el gobierno nacional a las personas que han destacado En las ciencias del arte y la cultura Por este motivo se está nominando a don Daniel Pinos Guaricela En la categoría de creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes Es por eso que están solicitando el apoyo con una firma de respaldo para don Daniel Se manifiesta en redes sociales Usted puede apoyar esta candidatura de Daniel Arturo Pinos Guaricela Ingresando en la página de Facebook de Achiras Donde encontrarán mayores detalles de cómo hacerlo y apoyarlo La violencia intrafamiliar creció durante el confinamiento Por la epidemia del COVID en Girón Aseguran desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos Entre los principales factores que contribuyen a este aumento A más del confinamiento son la ingesta de alcohol y el machismo En un diálogo mantenido con una de las miembros de la Junta Dio detalles e hizo públicos números telefónicos de las personas que conforman La organización para poder realizar denuncias de casos que podrían darse Además se refirió a los lugares de mayores incidencias de estos delitos Incremento de la violencia intrafamiliar Sí, bueno, prácticamente en ese sentido La violencia intrafamiliar sí ha crecido un poco realmente En estos últimos tres meses que fue de confinamiento Causas Yo pienso que el estrés mismo que se vive por el hecho de este virus Del COVID que apareció últimamente El estrés de las familias inclusive de estar con sus hijos a cargo Inclusive en el tema educativo Factores que inciden Sí, bueno, la dinámica del cantón es prácticamente el consumo excesivo del alcohol Y bueno, ahora agregado al tema del estrés, de la pandemia, del miedo Entonces como que incrementa también el tema El machismo también es otro de los temas importantes que se debe hablar Casos registrados durante la emergencia Bueno, como nosotros realmente desde el mes de marzo Mediados de marzo, 16 de marzo que fue, recibimos hasta el momento 11 casos por violencia contra la mujer De casos de niñez, tenemos 15 casos de niñez que también se dieron Y como la junta cantonal ya tiene la competencia del adulto mayor Que entró también en vigencia ya este mes, tuvimos un caso Denuncias Claro, bueno, lo importante y lo primordial es que rompan con el silencio, ¿no? O sea, y que sobre todo piensen y sientan que no están solos O sea, hay las instancias de protección Está la policía, está la junta Esta fiscalía, está el juzgado Es importante que las mujeres rompan el círculo de violencia inclusive Porque no es bueno quedarse en ese mismo círculo y repetir ese círculo a nuestros hijos En el caso de niñez igual Si yo conozco un caso de un vecino Puedo hacerlo una llamada telefónica a la junta cantonal Puedo asistir inclusive a la junta y comentar eso Es importante romper el silencio en este caso Medios de contacto para denuncias Nosotros tenemos el número 2276-334 Y estamos ubicados en la calle Abraham Barzallo En el centro comercial Girón En el local 1 y 2 Ahora estamos atendiendo a nosotros en horario de 8 a 4 de la tarde De lunes a viernes Y también tenemos la página de Facebook Que es la junta Junta cantonal de Girón Que también hemos recibido muchas denuncias Por ejemplo, de los migrantes Lugares de mayor incidencia Realmente la violencia es en todo lado Pero sí, el centro cantonal También tenemos muchísimos casos Hicimos un estudio Tenemos en Pichanillas También bastante incremento de violencia Santa Marianita Esos son principales Sí, pero en el centro de Girón Sí, sí tenemos también bastantes casos Sanciones Bueno, en el tema como le hablaba De la boleta de auxilia hace un momento Si es que el agresor sigue insistiendo Molestando a la víctima Se activa la boleta Enseguida la policía Procede prácticamente a meterle preso Al agresor También nosotros dictamos medidas Como el abandono inmediato Del agresor de la vivienda En el caso de niñez O sea, si los padres realmente son negligentes Nosotros retiramos a los menores Y se busca una familia ampliada Y recuerde que Chiras.net.es Pone a su disposición El nuevo servicio de anuncios gratuitos En www.clasificadosachiras.net.es Donde usted puede colocar Anuncios básicos gratuitamente Con fotografías, videos y textos También está disponible La presentación o la prestación De servicios, empleos, etc Puede colocar los anuncios Que usted desee Categorizados y obviamente Anuncios permitidos por las leyes Miles de seguidores De nuestra plataforma de internet Podrán enterarse de su negocio O de la prestación de sus servicios Reiteramos El servicio de publicidad básica Es gratuita En tanto que sistemas avanzados Y que implican mayor presencia En páginas y redes sociales Aplican costos variables Aproveche esta oportunidad De publicitar en www.clasificadosachiras.net.es Nos vamos a una nueva pausa publicitaria Enseguida estamos con más informaciones La unidad educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia De las hermanas doblatas Del Cantón Girón Tradicionalmente ha mantenido La excelencia educativa Con personal capacitado Aulas equipadas Novedoso material didáctico Espacios recreativos En la actual emergencia Mantenemos el nivel A través de la plataforma Runachay Con ella Damos un gran salto Hacia la educación del futuro Padres de familia Maestros y estudiantes Conectados desde cualquier lugar Para dar seguimiento A un efectivo proceso Enseñanza-aprendizaje Con estas fortalezas Nos aprestamos Para el nuevo año lectivo Desde inicial A décimo de básica Prematrículas online En runachay.es Slash Agustín Oblatas Hasta el 10 de agosto Información al teléfono 2275-117 Ante los grandes retos Grandes soluciones El 10 de agosto El 10 de agosto 200 canales Y por un solo pago ¿Pero cuesta? Le tengo un adaptador En el cual usted puede ver Toitito Su novela y programa De televisión ¿En serio? En serio, paisana Conectas el cable A la tele Y listo ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita 100 dólares Nomás cuesta Un solo pago Y nada más Jura, jura Te lo juro, paisana Vas a tener acceso A 200 canales Y esto te va a servir Para ver todas tus novelas Alto, alto, alto No te dejes de estafar Estos equipos Dejan de funcionar Al poco tiempo Y pierdes tu dinero No le hagas caso Este sabido Alto No seas parte De la piratería Contrata este servicio Con empresas autorizadas Este es un mensaje De la Agencia de Regulación Y Control De las Telecomunicaciones Arcotel Carasto 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 Jama y Viela Un lugar acogedor en Girona Para disfrutar la comida De su agrado El delicioso café De rumi pamba Una refrescante Cerveza artesanal ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia O amigos Y comparta gratos momentos Con juegos de mesa Selecta música O un buen libro Carasto Jama y Viela Los espera En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo Servicio a domicilio 098-482-0448 Sabías que además de quedarte en casa Es importante limpiar ciertos objetos de uso diario Para combatir el coronavirus Desinfecta tu celular Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados Puede contener agentes contaminantes durante horas Limpia superficies de uso común Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi O prestas servicios comunitarios Es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol Superficies que son manipuladas por varias personas durante el día La higiene continúa Previene la transmisión del coronavirus Cuida a tu comunidad Juntos combatimos el coronavirus Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad Jirón TV Y Chabelo TV Es el mejor y único sistema autorizado en la región Para proveer internet y televisión mediante fibra óptica Con un solo dispositivo Usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia E internet ilimitado Super rápido No nos confunda Somos Jirón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted La empresa que siempre le cumple Visítenos en Santa Isabel En la Rafael Galarza y Sucre Teléfono 2270-743 En Jirón, Bolívar y Córdoba Teléfono 2275-573 Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Las notas que presentamos la semana pasada Sobre las dificultades que atraviesan ganaderos de San Gerardo Por la baja del precio de la leche Ha llegado a miles de personas Desde varios sectores del país Han reportado que la situación es general Y piden a las autoridades Atender a este sector Camiones de leche botando al pasto Para que sirva de nutrientes al terreno Nos invitaron a tomar imágenes En la comunidad de Hualay En la parroquia de Victoria del Portete Donde la situación también es preocupante Los ganaderos están resignados A que unos días los lleven Y otros no su producto Muchos productores de leche Tienen temor de reclamar ante las cámaras Porque dicen Les tomarán represalias Y no les comprarán los productos Los próximos días Sin embargo Todos están inconformes con esta situación Que afecta al sector ganadero Es que a nosotros nos paga muy barato Y no nos avanza Tenemos que mantener a los hijos Y no nos avanza ese precio Lo que nos va Lo que nos están pagando ¿A cómo les están pagando? En 36 está pagando Así nos está pagando Y a veces no nos lleva El semana anterior No llevó dos, tres días Seguidos No llevó Y hacemos quesillo Y es quesillo Y a tanto comer Y ya no nos avanzamos Y se daña el quesillo también Y no se vende En otros lugares pagan menos Incluso manifiestan Mandé Que pagan hasta menos Sí, a 20 centavos Nos quiere pagar Los días que no nos lleva Pero Tampoco vamos a mandar A 20 centavos Pues es que A nosotros nos cuesta Balanceado Remedio para las vacas Madrugada Nos cuesta ¿Usted viene caminando acá? Claro, caminando Es que no tengo una moto O algo para andar Soy pobre No soy tan Como que digamos Sí, soy pobre Para tener tanto No Nos avanza el dinero ¿Qué tanto tiene que caminar Para llegar hasta su lugar Donde tiene las vacas? Ahora está cerca Más antes caminaba arriba Una hora se hacía Se llama Chapi Arrendaba Aquí también tengo arrendado Tengo que pagar arrenda Todo eso No me avanza ¿No es terreno suyo? No, no es mi terreno Es arrenda Tengo que arrendar Y Para alimentos de mis guaguas Todo eso tengo que sacar Todo este sector vive de la ganadería Sí, todo De la ganadería Vive mi familia Mis hermanos Todo, todo Todos mis vecinos Viven De ganadería Vivimos Más claro En ciudades caras Yo no sé por qué es así Porque Aquí también así debe valer Yo desde las 5 de la mañana Hasta las 8 Así acabamos ya El orden Todos los días Todos los días Misma rutina No hay día que no puede Que dejen de hacer eso No, eso sí no Ni un día Si dejamos eso Como para Sobrevivir Y si no sacan la leche ¿Pasa algo a la vaca? Claro Igual se enferma Cogen mastitis Cuando saca bien Así Por eso Hay que dar Todos los días Misma rutina ¿Cuál es el problema Que han tenido siempre Con la leche Con esta actividad De la ganadería? No sé Ahora veo Que en estas épocas Van dejando A veces Ahora hoy día mismo Teníamos que hacer Que sí ¿Por qué? Sí, porque van dejando Dicen que ya no Quieren llevar Que bajan el precio Yo no sé ¿Esto ocurre siempre así? No, a veces A veces no más En el paro Ahora en esto Que está En pandemia creo Por eso será No sé Entonces ¿Se quedan ustedes Con el producto? Sí, quedamos Ahí está la pérdida Bastante Es que vivimos nosotros De eso ¿Esta ganada Es suyo mismo O la ordeña? No, propio Es de nosotros De esto Sí Sí Pero de eso Vivimos nosotros ¿El terreno Tiene suyo este? No es de mis mamás Ah, no es terreno No, propio no Y resulta caro El arriendo también Del terreno Sí, caro Arriendo ahí mismo Por eso no hay como Cubrir a veces Ahora como que está Bajando leche Peor con eso ¿A cómo le están Pagando por estar A... No sé Ahora dice Que están dejando Estaban pagando A 40 Pero ahora han bajado A 10 A 15 centavos Están pagando Igual van dejando A veces ahí Tenemos que esquecir Seguimos con más informaciones Transportistas Con parada en la calle 3 de noviembre Y García Moreno Hacen un reclamo Por cómo quedó Esta parada Esa parte de la calle Que fue recientemente abierta Para arreglos de agua Pero que no quedó Como debe Aseguran que a los dos días De haberse arreglado Los adoquines Están nuevamente alzados Piden que los trabajos Se los ejecute Con mayor responsabilidad Y eficiencia Pues pasan varios días Las calles abiertas Y ni a pesar de eso Los trabajos quedan En buen estado Dicen los denunciantes Cuando el hoy Cantón Nabón Aún era parroquia Del Cantón Girón Un ciudadano salió Desde su comunidad A probar suerte En Cuenca y Girón Emprendió el negocio Que se convirtió En el sustento De su familia Más de tres décadas Han pasado Y aunque en sus Documentos personales Ya no consta Como gironense Él y su familia Continúan respetando A este Cantón Porque les dio La oportunidad De trabajar Y subsistir dignamente Yo soy de ella De Puetat En la parroquia El progreso Que ahorita Pertenezco al Cantón Nabón Más antes Perteneciamos En este tiempo Acá a Girón Las primeras carnes En palito O chuzos De don Olmedo Mucha Se vendieron El 3 de noviembre De 1985 En Cuenca Meses más tarde Su producto Lo degustaban Los gironenses En las inmediaciones Del parque 27 de febrero Durante las fiestas Del señor de Girón Nosotros llegamos Ya a mediados De las fiestas De toros Y dando gracias A Dios Nos fue bien En este tiempo Se vendía solamente Carne En palitos Por borditos Y chuzos De lo que era Normal más antes Le agradezco mucho Por lo que me dieron Esa acogida Que yo sentí Como si fuera De mi tierra mismo Junto a un hermano Que conoció Del negocio En Quito Emprendieron el proyecto Para comer Para comer Si había En el campo Pero no había Para adquirir Algunas cosas más Por ejemplo Con este tiempo Un televisor Un radio Para grandeza No ha habido Pero si para Poder mantener A los hijos Para estudiar Hemos vivido Y hemos hecho algo Aquí en este Cantón de Girón En torno a este trabajo Subsisten al menos Cinco familiares Si, si Para que Agradezco a mi Dios A mis padres Que me ayudaba bastante Para estar junto A mis niñas Y salimos adelante Cuando vendíamos Alhoja en el parque Por ejemplo Antes de la pandemia Ahí siempre estuvimos Entre cuatro Cinco Dos Para preparar O sea Para vender Y de mañanos Para preparar la carne Siempre vuelven La familia Nos ayudaba Bastantes años Ya Tuvo mi papá Mis abuelitos O sea Todo mi papá Mi mamá mismo Las carnes en palito Son muy apetecidas No tienen secreto Pero si algo Que las hacen únicas O sea Que nosotros Preparamos Todos los días Porque no nos gusta Vender así De un día Para otro Como por ejemplo Ajo Un poquito De comino Porque a nosotros No nos gusta Poner mucho Fundimento Porque eso Dicen que También es Algo dañino Muchos De los compañeros De aquí Han dicho Que es otro sabor Que no es igual A la cuenca Y eso ha sido Nuestra ambición Como se dice De poner un sabor Con cariño Eso es todo Poner cariño Poner Todo el empeño El interés De dar ese cariño La preparación La preparación Inicia desde Las 7 de la mañana En los mejores días Se venden unos 15 pollos Y 12 libras de carne Por ejemplo Para vender Dos carretas Comenzamos A las 7 de la mañana Estamos Acabando de preparar A las 2 de la tarde A veces 2 media Porque siempre Era demoradito Como ahora Por ejemplo Por esta enfermedad Estamos vendiendo Solamente aquí En el local No más Ya no es mucho Tiempo La materia prima Ha subido Pero dicen Que ellos mantienen El precio Del producto terminado Tenemos desde Un dólar 1.25 1.50 Abajo Manteníamos Lo que son choclitos Y aquí Tenemos hasta Un poco de bebidas Arroz También con menestra Entonces Aquí Como es un local Hay un poco más De variedad Que lo que tuvimos Abajo en el parque Al momento Atienden En el local Ubicado en la avenida Hacia Cuenca Y no tienen seguridad Si volverán Al centro De la ciudad Claro Si un caso Nos permite Todavía Se puede decir En la vía pública Porque ya Creo que es algo Difícil Porque es un No sé que Sabe que en la calle Ya no es lo mismo Que en el local Por la Por muchas cosas Por el polvo También Muchas Infecciones Que hay ahorita Queremos reiterar La invitación Al servicio De anuncios Gratuitos De www.clasificadosachiras.net.es Donde usted puede colocar Anuncios básicos Gratuitamente Con fotografías Video y texto También está disponible La presentación De servicios Empleos Etcétera Puede colocar Los anuncios Que usted desee Categorizados Y obviamente Anuncios permitidos Por las leyes Miles de seguidores De nuestra plataforma De internet Podrán enterarse De su negocio O de la prestación De sus servicios Reiteramos El servicio De publicidad Básica Es gratuita En tanto que Sistemas avanzados Y que implican Mayor presencia En páginas Y redes sociales Aplican costos variables Aproveche esta oportunidad De publicitar En www.clasificadosachiras.net.es Regresamos luego De este último corte Giron TV Y Chabelo TV Es el mejor Y único sistema Autorizado en la región Para proveer Internet Y televisión Mediante fibra óptica Con un solo dispositivo Usted cuenta Con 70 canales Para el disfrute De toda la familia E internet Ilimitado Súper rápido No nos confunda Somos Giron TV Y Chabelo TV 16 años Junto a usted La empresa Que siempre le cumple Visítenos en Santa Isabel En la Rafael Galarza Y Sucre Teléfono 2270-743 En Giron Bolívar Y Córdoba Teléfono 2275-573 Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es En Calzado Sebastián Le ofrecemos Todo tipo de zapatos Para damas Caballeros Y niños Diversidad De marcas Nacionales E importadas Modelos Y colores Para todos Los gustos Además Uniformes Estudiantiles Y más artículos Productos Con garantía Y precios Sin igual Los esperamos En Giron En la García Moreno Y Arturo Sández Esquina Carastro 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 Jama y Piela Un lugar acogedor Para disfrutar la comida de su agrado, el delicioso café de rumipamba, una refrescante cerveza artesanal, golosinas, ¡qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos, con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Tiela, los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo, servicio a domicilio, 098-482-0448. En mil, doscientos canales y por un solo pago, ¿qué cuesta? Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toitito, es un novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana, conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, cien dólares nomás cuesta, un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a doscientos canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes de estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto, no seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Damos lectura a un boletín de prensa que nos llega a este instante desde la gobernación de la SUAI. Dice lo siguiente, terminales terrestres de Cuenca y Paute retoman actividades. Desde el día de hoy, a partir del mediodía, se retomaron las actividades en los terminales terrestres de Cuenca y Paute. Esto se da en base a los cumplimientos de las normas establecidas por, tanto por el COE nacional y la revisión del COE provincial. El cumplimiento de manera planificada y ordenada ha sido el motor para que estas matrices de unidades de transporte público puedan operar en las rutas Cuenca, Loja y Cuenca-Paute. En un recorrido realizado esta tarde, Jorge Moscoso, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, informa que se ha trabajado minuciosamente en la reapertura de estos terminales terrestres, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, así como también dando cumplimiento al cronograma que se tenía establecido junto con el gobernador de la SUAI. Moscoso indicó que ambos terminales terrestres cumplieron con los 16 ítems de bioseguridad normados por el COE cantonal, al igual que con los 21 ítems establecidos para las unidades de transporte público. Mauricio Ortiz, conductor cuencano por más de 20 años, manifiesta que se encuentra preparado para llevar a los pasajeros nuevamente a sus destinos. Asegura que ha tomado las precauciones del caso para que todos los pasajeros puedan estar tranquilos durante sus viajes. Se trabajará con el 50% de aforo. Entre comillas, me siento muy feliz y tranquilo de escuchar que ya podemos trabajar nuevamente. Esperemos que esta situación se pueda solucionar pronto para que todo vuelva a la normalidad. Cerramos comillas. Por su parte, el gobernador de la SUAI, Javier Martínez, señala que es fundamental que se dé la reapertura de los terminales terrestres. Martínez manifestó que por ahora se realizará el recorrido de estas dos rutas y, posteriormente, si los protocolos y medidas de bioseguridad se cumplen, la cabalidad, respetando las resoluciones del COE nacional, se reaperturarán más rutas a nivel provincial. A nuestro medio han llegado quejas con respecto a que en la cooperativa 26 de marzo, la EMAIC desde hace 15 días ha dado inicio al servicio de recolección de desechos. Sin embargo, dicen que tienen planillas de pago desde hace varios meses. Piden los ciudadanos tomar en consideración estos casos sobre el cobro de las planillas por el servicio de recolección de desechos sólidos. Y también cada vez son más los reclamos que se hacen personas, muchas personas, en referencia al cobro de intereses generados por créditos que adeudan a bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Pues según el pronunciamiento del gobierno, se extendió por tres meses estas obligaciones y se suponía que no debían generar recargos. Sin embargo, se conocen y cada vez hay más voces de rechazo, puesto que son miles de perjudicados que ahora pagan más porque se les está cobrando intereses de los meses que supuestamente el gobierno extendió el plazo. A finales del pasado mes de junio se celebró la afamada Fiesta del Sol o Inti Raimi, la agrupación Ay Lluyacta de la ciudad de Cuenca. Con el acompañamiento del grupo de danza Huayra Pumashkas, nos traen el tema Ayahuma del género Inti Raimi. Ayahuma del género Inti Raimi Fiesta del Sol o Inti Raimi. Sama de Raimi. Sama de Raimi, support en la Guverancia stream underworld. No, no, no Por la ladera, por la ladera, andando plaza, andando plaza, sinchi sin chilla, sinchi sin chilla, harijarilla, harijarilla, soy Aruchico, soy Aruchico, pues hay muchachas. ¡Gracias! 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 ¡Esta! 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 Y también les indicamos, esta semana solicitaremos la información que nos piden muchas personas sobre cómo avanza el proyecto del Centro de Revisión Técnica Vehicular, que según se tiene previsto o se tenía previsto para el mes de noviembre de este año, pero que según la entrevista que mantuvimos hace unas tres semanas con el director de la Agencia de Tránsito de Girón, el arquitecto Freddy Machado, nos manifestaba que estaban solicitando la exención del plazo por efectos del retraso que se ha sufrido con respecto a la emergencia sanitaria. Esto, el director de la Agencia de Tránsito en Cuenca, Jorge Moscoso, manifestó que fueron los propios municipios quienes plantearon ese plazo. Hasta el momento no hemos conocido si es que se dio o no la exención del plazo. Desde la municipalidad se ha anunciado de que los planos, los proyectos, el estudio, todo estaba ya construido, elaborado. Esto es en las lagunas de oxigenación en la prolongación de la calle Jorge Araujo, en el sector de Pambadil. Allí es donde se tiene previsto que se implementará luego de todos los estudios que dicen haberlos realizado para poder allí realizar el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Esta información la estaremos ampliando en estos días y la presentaremos la próxima semana. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.